Aquí todos, digamos, para muchos consultivos, donde yo les llamo espacios de terapia ocupacional, yo propongo, yo propongo, yo propongo, yo propongo, yo propongo, yo propongo, yo les decido, no, 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 no hay mucho más espacio. Nos tenemos que avanzar en ese sentido, a la planeación democrática, a los profesores, a sus participativos, ampliar el espacio de los profesores, no reducido a unos cuantos centavos, sino a cosas más sustantivas. Creo que esta ciudad ha avanzado mucho en estas perspectivas, pero puede seguir avanzando mucho más. Pero tenemos también que ser conscientes que es una graduación también de la participación. O sea, la participación fundamental en la vivienda es de la gente que tienen que hacer los gobiernos, es decir, diseñándonos las casas, un cliente que le vamos a hacer. Es esto, absolutamente no tiene necesidad de la gente. Y hay los mecanismos para poderlo hacer. Hay cogestión, por ejemplo, en los barrios, sobre las mesas de concertación, ahí hay ya diversos intereses que hay que conciliar, pero la gente sabe qué le falta a su barrio, sabe qué quiere. Es otra manera de participación. O la consulta pública vinculada a los consejos deliberativos para avanzar en espacios más grandes o la gestión pública, pero con los consultas. O sea, hay muchos elementos progresivos de participación. Y lo hacemos al revés. Actualmente, la planeación de las ciudades la hacen los inversionistas, y la planeación de las casas las hace el gobierno. O sea, nos dice cuántos metros tienen que tener, y si te pasas esos metros, ¿qué tienes que pagar tú? Y si tú te vienes aquí, ese es el absurdo. O sea, tienes 60 metros, eso está financiado. Si te pasas 70 con el mismo dinero, esos 10 los tienes que pagar tú. Es absurdo. Cuando podríamos, justamente, en otras formas de producción, la producción social puede hacer mucho más con menos dinero, porque la gente está participando, está controlando el dinero, está disminuyendo los costos indirectos por quintalinas. Y esa práctica la tenemos ensayada. O sea, estamos hablando de que todo esto que estoy diciendo surge de experiencias concretas, pero cómo las traducimos en prácticas políticas, ese es el gran efecto. Y Naciones Unidas tiene que ayudar en esto, y la agenda ahorita tiene que reflejar esta lucha de la gente. Bueno, esto también nos puede llevar a, cuando hicimos la casta, a ebrarse de cuenta. O sea, esta puede estructurar la manera de operar el gobierno. En lugar de tanta sectorización, cómo logramos una interdependencia de las dependencias, una acción coordinada de ellas. Y yo todavía digo, ¿quién puede coordinar eso? O sea, el que puede coordinar eso son las comunidades. Pero aquí tendría que haber un cambio de actitud política de cómo operar esto. Pero se puede hacer. Y se ha hecho en algunos casos. ¿Qué es la producción democrática de la ciudad y de las otras? O sea, reconocer esta capacidad productiva de la gente, es lo que llamamos producción social, que es otro de los temas, y ya desde ahorita todos logramos colocar unos cuatro artículos ahí. Pero, un poco más, pero prácticamente estaban mal colocados, mal dicho, algunas cosas mal ubicadas, sobre todo, y sobre todo, no hay esas casos. Entonces, pero hemos practicado esto. En América Latina, vamos muy avanzados en esta práctica de la producción de la gente, sin fines de lucro. O sea, donde se valora, no es capital, sino que se valora fundamentalmente el trabajo de la gente. Y bajo control de la gente. O sea, es la construcción de sujetos sociales que es su propia transformación. En una práctica que es hacer viviendo. Y que es muy educadora, porque ahí sí que la gente está involucrada. Entonces, ¿cómo generamos los apoyos necesarios a esta forma de producción? Que ha sido una pelea constante para lograr, en la ley de la comunidad lo logramos en México, en otro lugar lo lograron, en otro no está. Este, ¿cómo generamos instrumentos adecuados a una lógica distinta de producción? Es una lógica totalmente distinta. Necesita instrumentos específicos. Y aplicamos los del mercado no sirve. Y yo no digo que desaparezca la producción de mercado. Mucha gente necesita comprar su dinero. Pero lo que no conoce a aceptar es que no se reconozca lo que ha producido más vivienda de este país. Y que no se desconstruye, que no se le apoye con instrumentos, con financiamiento, con asesoría técnica. Cuando tenemos esos componentes, se hacen cosas de primera. Además, hay un proceso formativo desde el inicio del proceso. Sabes para quién es. La gente se organiza. Sabes sus potencialidades, no solo sus carencias. Y entonces estás construyendo comunidad. Hay seguridad, realmente terras o lugares. Hay equipamientos, no solo casitas. Hay ciudades. Hay deportes. Hay producción. Hay comercio. Hay una serie de cosas que la gente puede generar en sus conjuntos. Pero eso necesita tierra suficiente. Apoyo bien ubicado. apoyos financieros, subsidios, reconocimiento de su forma de producción profundamente como parte de la política. Habíamos avanzado mucho en esto y en el actual gobierno nos pasaron a proyectos especiales. De ser política, uno de los componentes estratégicos de la política pasó a proyectos especiales. O sea, la marginación es la marginación. Y otra vez hay que volver a empezar. Entonces, afortunadamente, hay mucha gente que ha dirigido estas cosas y que lo está haciendo con fuerza, con convicción y sobre todo demostrando los resultados de las cosas. Esa es la manera como hemos hablado de cambiar. Demostrando. Yo siempre comentábamos con el movimiento urbano al principio era pura protesta. Después decimos hacer protesta con propuesta. Y después decimos no basta la propuesta. Hay que empujar la propuesta. Y hay que demostrar con hechos que esa propuesta es válida. Y se ha demostrado. Todo lo que está faltando es la voluntad política de aceptar esto. Y eso es fundamental.